Tratamientos superficiales Introducción ¿Con qué finalidad se realiza el tratamiento termoquímico a los aceros? ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento térmico y termoquímico? ¿Qué tipo de acero usaría en la fabricación de un engranaje? Estas y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión Tratamientos termoquímicos Los tratamientos termoquímicos implican una alteración de la composición química de la capa superficial del metal tratado debido a la difusión de átomos en un medio circundante hacia el interior del metal Los tratamientos termoquímicos se utilizan cuando se requiere asegurar una determinada profundidad y zonificación de la capa endurecida El carbono, el nitrógeno y el boro son los elementos más utilizados para endurecer un acero o lo que se utiliza ampliamente en estos tipos de tratamientos Los tratamientos termoquímicos se pueden clasificar como cementación, nitruración, cienuración, sulfinización Pero también existen otros tipos de tratamientos como los térmicos, los mecánicos o superficiales Tratamiento térmico de cementación La cementación es un tratamiento termoquímico en el cual se obtiene una superficie muy dura resistente al desgaste y a la penetración y a su vez el núcleo central es muy tenaz para poder soportar los choques que están sometidos La cementación consiste en aumentar el contenido en carbono en las superficies de las piezas de acero rodeándoles con un medio carburante y manteniendo todo el conjunto durante un cierto tiempo a elevada temperatura Luego se templan las piezas y quedan con grandes ingresos superficiales Los aceros de cementación por lo general son menores a 0.025% de carbono Para la cementación partimos de un acero de bajo carbono, por lo general menos de 0.25% Ese acero es fácil de trabajar, fácil de soldar, tenaz y de baja dureza Después de la cementación tenemos dos zonas Una periferia, cuyo porcentaje de carbono ha pasado de 0.25% a 0.65% a 0.70% Esa zona es altamente dura y resistente al desgaste Y tengo un núcleo cuyo porcentaje de carbono ha quedado con 0.25% Este nás es maleable, sus propiedades de uso han mejorado De esa manera se puede producir aceros con dos propiedades distintas Tratamiento térmico de nitruración La nitruración es un procedimiento de endurecimiento superficial En la que por la absorción de nitrógeno se consiguen durezas extremas en la periferia de la pieza En la nitruración se incorpora nitrógeno en el acero por difusión Para provocar cambios de propiedades en la superficie de la pieza Debido a que el átomo de nitrógeno es pequeño El nitrógeno puede penetrar con facilidad en la red del hierro Para esto es sin embargo indispensable que el nitrógeno tenga la forma atómica Este en forma elemental La absorción de este tiene lugar con gran rapidez a altas temperaturas En la solución sólida GATMA En la capa estrictamente superficial se obtiene concentraciones de combinaciones nitrogenadas Que originan la perición de una capa superficial muy frágil y demasiado dura Por ello no se debe permitir que el nitrógeno se difunda en hierro GATMA Sino en la red alfa o ferrita Los nitruros de hierro no confieren dureza a la estructura de los aceros Puesto que presentan durezas relativamente bajas y de baja tenacidad Por consiguiente el hierro y los aceros del carbono No son adecuados para ser endurecidos por nitruración De entre los elementos formadores de nitruros Los más importantes Ordenados por orden de creciente de afinidad con el nitrógeno Son los siguientes Aluminio Vanadio Titano Cromo Molipeno Manganeso Y hierro Aceros para nitruración Los aceros empleados en la fabricación de piezas nitruradas Deben ser por las razones expuestas a aceros muy aliados El contenido de carbono puede variar entre 0.2 a 0.6% Según sean las características mecánicas que se desea obtener en el núcleo Normalmente los aceros para nitruración son Aceros al cromo aluminio molipeno Aceros cromo molipeno O aceros cromo molipeno vanadio También se utilizan los aceros cromo molipeno El que más pureza le da a estos aceros son los nitruros de aluminio Por eso se recomienda que el aluminio esté presente en aquellos aceros que van a ser nitrurados De la teoría a la práctica El objetivo más común de los tratamientos termoquímicos es aumentar la dureza superficial de la pieza Dejando el núcleo más blando Más tenaz Con esto aumentamos la resistencia al desgaste Aumentamos la resistencia a la fatiga O aumentamos la resistencia a la corrosión Todo esto se puede lograr con tratamientos termoquímicos Como la cementación o nitruración Siempre teniendo presente el tipo de acero a utilizar En la cementación Lo que hay que cuidar es el porcentaje de carbono menor a 0.25 Y en la nitruración que el acero sea aliado Conclusiones La cementación tiene por objetivo Endurecer la superficie de una pieza sin modificar su núcleo Originando una pieza formada por dos partes La del núcleo de acero tenaz y resistente a la fatiga Y la parte de la superficie Consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono Llamada cementante Y someter la pieza durante varias horas a altas temperaturas En estas condiciones el carbono penetra en la superficie Que recubre a razón de 0.1 a 0.2 milímetros por hora de tratamiento La nitruración es un proceso que modifica la composición del metal Añadiendo nitrógeno Obteniendo un incremento de la dureza superficial de la pieza También aumenta la resistencia a la corrosión y a la fatiga La nitruración es un proceso que modifica la superficie de la superficie de la superficie de la superficie